pues qué tal amigos aquí su compa chui de farándula news y ahora te traemos otro nuevo vídeo hoy queremos hablarte de que en toda la historia de coahuila en todo nuestro estado no ha habido otro grupo que haya logrado tanto en tan poco tiempo que la siguiente agrupación de la que te vamos a estar hablando en este vídeo y es una agrupación de dos hermanos que han luchado desde que han sido unos niños para poder llegar al lugar privilegiado en que ellos se encuentran este día estamos hablando de nada más y nada menos que de los dos carnales desde san pedro de las colonias coahuila poncho e imanol quesada es una agrupación de música norteña que se componen como ya lo mencionamos de poncho quesada en primera voz y en el bajo quinto y de su hermano imanol quesada en segunda voz y en la acordeón junto a sus amigos armando hernández en el bajo y kevin montemayor en la batería ahora no es nada más en coahuila que ellos hayan alcanzado este puesto tan importante dentro de la industria de la música sino también a nivel nacional e internacional que los hermanos quesada los dos carnales han logrado ponerse en un lugar muy privilegiado dentro de la música pero es debido a su corta trayectoria y a la rapidez en que ellos ascendieron a la fama que hoy en día se les mira como los más nuevos exponentes del género norteño pues hoy te traemos su historia sus inicios sus logros su salto a la fama y sus más recientes éxitos quédate con nosotros en este vídeo y así que siéntate por ahí cómodo y vamos a traerte esta historia de los dos carnales se me hace para mí un privilegio muy grande tenerlos también ahí como de vecinos porque también son gente de aquí de nuestro bello estado de coahuila ahí están adelantito de monclova más adelante por ahí está san pedro de las colonias coahuila donde son originales los dos carnales y aquí su compa chui de farándula news originario de villa unión coahuila méxico y también con nuestra agrupación del tropicalísimo grupo coahuila para todos ustedes aquí corre vídeo desde sus inicios en san pedro de las colonias coahuila los dos hermanos poncho e imanol quesada comienzan desde muy pequeñitos a hacerle la lucha a la vida ellos comienzan a vestirse de payasitos para poder presentarse ahí en las fiestas cuando ellos solamente tenían como siete años y 13 años sabemos que siete años tenía imanol y como 13 años tenía poncho y ellos hacían esto para divertir a la gente con rutinas que ellos tenían preparadas de de música también y es así como empiezan a iniciarse en la música desde esa corta edad y fue poncho quesada que le lleva como seis años a su hermano imanol quesada quien le enseñó sus primeros pasos de la música ellos mismos cuentan que siempre tuvieron una buena relación de hermanos de amigos los dos tenían los mismos gustos a los dos les atraía la música pero los dos eran niños muy luchistas nosotros le llamamos luchistas a esas personas que le hacen de todo si trabajar un poquito aquí o tocar música por aquí ir a ser mandados esos son personas luchistas pues imagínense hacerla de payasitos en las fiestas particulares después aprender música y tocar en bares tocar en cantinas para ganarse unos cuantos pesitos para ganarse un dinerito así que a tan corta edad a los dos empieza a gustarles la música a los dos les gustaba el mismo estilo musical los dos tenían el mismo sueño de algún día poder llevar su música y poder sacar adelante a su familia y es por eso que pues no fue raro que ellos juntamente siguieran esta carrera musical y llegaran a ser lo que hoy son los dos carnales algo digno de mencionar es que a los dos les gustaba la música colombiana las cumbias de acordeón de hecho ellos empezaron con ese estilo y fue poco a poco por complacer a un público que crecía también porque tocaban en en pachangas familiares después empiezan a tocar en bares donde hay otro público empiezan a tocar en las cantinas donde hay un público más mayor un público que empieza a pedirle otro tipo de canciones a la que ellos estaban impuestos y les empiezan a pedir corridos les empiezan a pedir canciones de antaño canciones rancheras y es así como ellos fueron aprendiendo poco a poco a desenvolver ese oído por esta música y es así como les fue llegando el gusto a ellos de los cadetes de linares pero no nada más es porque les pedían esa música porque ellos desde pequeños se enseñaron a tener ese amor de poder complacer al público de hecho antes de que ellos se hicieran famosos ellos sacaron por ahí un vídeo de los cadetes de linares con algunos éxitos bueno se lo voy a dejar de tarea que lo busquen hay un vídeo donde están los dos carnales tocando éxitos de los cadetes de linares y les voy a poner aquí mire la foto para que usted la busque en youtube y si usted no mire el vídeo si usted nada más escucha la música usted pudiera decir que son los cadetes de linares tan excelente era su música y sigue siendo lo que tienen una manera de tocar sus instrumentos que los hace lo que ahora ellos son de hecho como un detalle adicional les podemos decir que imanol que sala pues estuvo casado con yajaira tijerina la hija de uno de los cadetes de linares que procrearon un niño lupito en honor a ese señorón de la música norteña don lupe tijerina que en paz descanse ahí es como está esa conexión te pusieron lupito en honor a su abuelo lupe tijerina amigos lo que ellos hacían a tan tierna edad tocar con tanta precisión y con tal profesionalismo sus instrumentos y tener sus voces tan educadas de que usted puede ver y por eso se los dejo de tarea que vayan y vean ese vídeo y que ustedes puedan ver cómo ellos interpretan la música de los cadetes de linares hoy en día a eso se le denominaría como niños prodigio un niño prodigio es alguien que a una edad tan temprana puede dominar varios campos ya sea en las matemáticas en la ciencia o en la artístico o en la música como fue el caso de ellos campos que generalmente lo hacen los adultos son estos niños que tienen el oído de escuchar y poder interpretar a la perfección aquel tema o aquella melodía ya sea con su propia voz o con algún instrumento pero como es en el caso de ellos los dos tanto en las voces están acopladas de los dos como en la manera de tocar sus instrumentos pero además poder tener esa visión de poder plasmar la letra de canciones y ponerle música a sus temas para que éstos lleguen a ser éxitos no solamente ellos tocan a la perfección sus instrumentos pero tienen una copla en sus voces y además de ellos son una máquina de éxitos ellos pueden estar haciendo éxito tras éxito y se llegan a hacer temas que se hacen virales y pues claro que fue esta música de los cadetes de linares que les dieron les dio sus inicios de ellos poder crear su propio estilo basado en este género norteño pero con su propio toque hablando de prodigios un prodigio es un fenómeno que se da y que estalla así como una bomba pudiéramos decir como lo que sucedió allá en el tiempo del grupo menudo muchos de nosotros recordamos ese fenómeno musical del grupo menudo que se le llamó la menudo manía que se escuchaba por todo el continente la música de menudo también otro fenómeno musical se puede llamar como los virus que también saliendo de liverpool de allá de inglaterra ellos logran acaparar toda la música del mundo también y se le puede llamar fenómeno también a otros aspectos musicales como en el caso más reciente de los buquis cuando ellos se juntan se le llamó un fenómeno musical histórico porque ellos lograron otra cosa que tampoco se había logrado tener una gira de estos conciertos en estos estadios y ahora nos llega este otro fenómeno otro trancazo norteño musical con estos dos carnales un fenómeno que explotó hacia el estrellato se pudiera decir de la nada pero al ratito les traemos algo más que les queremos mencionar en cuanto a esto ellos logran hacer tendencias logran hacer vídeos virales éxito tras éxito grabaciones nominaciones un grammy presentaciones con llenos totales y soldados apenas en sus inicios pero cómo es que les llegó el éxito tan pronto bueno ellos platican que fue una ocasión en que ellos estaban tocando en culiacán donde por ahí coincidieron que pues por ahí se encontraba el fantasma y otro gran cantante también que acaba ya también de hacer un dueto reciente con pepe aguilar pues parece que por ahí estuvo el fantasma y que logra escuchar la música de los dos carnales y que le gusta la música parece que fue después de esta presentación que por ahí en la cuenta de instagram de poncho el fantasma le deja un mensaje claro que poncho dice que pues no le platica su hermano y y pues no no se la creen porque pues el fantasma y nos mandamos un mensaje hablándonos de cierta canción que él quería grabar de ellos entonces dice que se ponen a platicar y sé pues qué tal si sí es pues tú dile que la canción es de él que ahí está que la agarre que ya está sas y así quedó así quedó pero dice que empezaron a dudar porque pasó como otro mes y ya no volvieron a escuchar más el fantasma así que parece que fue como al mes que entonces el fantasma le habla directamente a poncho cuando ellos ya estaban por sacar el corrido porque pues dijeron ya no nos contactó a lo mejor ya no a lo mejor fue puro burlote no sé entonces dice ya estamos nosotros por sacar el corrido y y él le habla por teléfono y le dice oye pues estoy interesado en sacar ese corrido y dice híjole carnal ya estábamos por sacarlo dijo no pues páralo este yo lo quiero grabar entonces pues dice que pues platica nuevamente con su hermano y manuel y dice sí carnal ahí está la canción que la grave no 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 que así se quede y esa es la decisión que tomaron los dos carnales dice que después le vuelve a hablar por teléfono a poncho y le dice hoy es que van a hacer el jueves y pues el poncho pues ahí le pregunta a su papá y a que uno de aquella y manol y pues no dijo nada nada que se te ofrezca dice bueno pues dice vénganse para culiacán y pues dice que se arrancaron para culiacán y ahí en esa ocasión ahí estaba el fantasma y estaban los de afinarte music y ahí es donde pues ahí los escuchan por primera vez y ahí que se aventaron las rolas y quedaron todos asombrados dice que ahí enseguida que le echa otra llamada por teléfono y le dice que qué va a hacer para tal día le dice 20 para hermosillo sonora dice que ellos se fueron sin pensarla y pues dice que ellos se arrancaron para hermosillo sonora en esa ocasión pensando que quizás iban solamente a platicar acerca de música o quizás a platicar de los temas que el fantasma quería grabar pero pues nunca pensaron que el fantasma iba a estarse presentando por ahí en un palenque y de hecho él quería que ellos tocara con él en ese palenque y lo bueno dice que el papá de ellos pues le dijo oiga mi hijo llévense el acordeón y llévense el bajo quinto porque siempre tiene uno que andar preparado pues dicho y hecho dice que en ese palenque los dos carnales se aventaron unos corridos de aquellos de los cadetes de linares corrido dice de lupe campos y la suerte del señor y uno de los temas que ellos mismos ya traían que ya habían escuchado y que vámonos que les pega con tubo y como ella tenía un poco de práctica porque ellos ya ya ellos ya habían tocado así en palenques al no ser famosos pero localmente ellos ya habían tocado en frente de públicos ya tenían esa experiencia y es aquí donde yo quiero decir algo que muchos dicen bueno pues es que ellos saltaron de la nada a la fama pues en realidad puede que tenga algo de cierto sí pero ellos ya tenían trayectoria musical desde jovencitos desde niños que ellos habían iniciado la verdad es que ellos ya sabían defenderse ellos ya estaban preparados musicalmente para cuando se les dio la oportunidad de tocar ante este público con el fantasma bueno ya el fantasma ya los había escuchado la gente de afinarte ya había escuchado algo de ellos pero verlos como manejaban el auditorio pero los que tenían esa presentación y esa seguridad con sus instrumentos y aunque como ya hicimos el fantasma ya los había escuchado pero qué tal de su manager el manager del fantasma pepe vázquez que también estaba ahí y que al escuchar que estos agarran sus instrumentos y que empiezan a echarse esos corridos de los cadetes de alinares con aquella seguridad que el resto de la historia ya la sabemos se los firma la compañía afinarte se les da el contrato ellos empiezan a hacer gira con el fantasma por los próximos seis meses y pum trancazo musical un fenómeno éxito tras éxito y aquí vienen las grabaciones aquí vienen los gramos aquí vienen los millones y millones de usuarios que empiezan a conectarse a sus redes sociales y es cierto saltaron a la fama de la noche a la mañana los dos carnales un ejemplo musical de nuestros días un fenómeno de la música norteña y quizás pues algún día se me conceda entrevistar o platicar con mis paisanos aquí quizás cuando lleguen a andar por houston que me puedan contactar y pues ya saben aquí tienen su humilde casa y pues también tengo esa rola que escribí para ustedes en su estilo norteño pero que incluye una fusión para el público tejano al público chicano para poder juntarlos musicalmente a ese público mexicano de aquí en eeuu pero también al público chicano al público tejano que se juntan que se unen los dos musicalmente en este tema pues muchas gracias amigos nuevamente aquí su compa shui de farándula news muy agradecido y gracias por ver nuestros vídeos hasta el final gracias por dejar sus comentarios si no te has unido a nuestro canal suscríbete